Música Me siento muy orgullosa, feliz, para mí eso es lo máximo, el pertenecer al LGBTI, me siento muy orgullosa de ser toda una trans, me siento muy contenta porque a través de la constitución hemos ganado muchos derechos que antes la sociedad nos negaba y éramos discriminados, ahora por ley nos tienen que aceptar y tenemos derecho a ser respetados como seres humanos. Música La idea es apoyar a la comunidad LGBTI, apoyar la diversidad sexual, tener en cuenta las necesidades, no solamente en salud, sino en todos los ejes que lo rodean, porque igual somos heterosexuales, no sabemos si en una gran mayoría, pero todos pertenecemos a la diversidad. Música Música